Dicen que las promesas son para cumplirlas. Muy buenas, bienvenidos a Cine vs Pelis. Debido al continuo crecimiento de nuestro canal, esta semana nos vemos obligados a cumplir una promesa. Prometimos que si superamos la barrera de los 300 suscriptores, y actualmente ya sobrepasamos la de los 400, íbamos a hacer un ranking de las mejores películas de la década, que va del 2000 al 2010. Hacer estos rankings son un gran trabajo de visionado, de hacer memoria, de dejarte películas en el tintero. Pero lo hemos hecho, ya hicimos uno de la década pasada, por lo que ya sabéis, si queréis otro ranking u otra petición, tenemos que sobrepasar los 500 suscriptores. Vamos a hacerlo en dos tandas. Esta semana, ordenándolas de manera descendente, iremos de la 50 a la 26. La próxima semana, obviamente, de la 25 a la 1. Y sin más dilación, comencemos. Aquí ya veis que tengo muchas películas, y tengo muchas de ellas, no todas, pero casi todas. ¡Friki! Número 50. Inland Empire, de David Lynch, Estados Unidos. El último largometraje hasta la fecha de Lynch, es una película rupturista, que no intenta contentar a nadie, y sin embargo, es un film que va ganando con el paso del tiempo. Es el ocho y medio de su director. Cine dentro del cine. Sueño dentro de un sueño. Rodado en formato digital, es difícil separar la realidad de la ficción, pretendidamente documental. El mundo onírico de una actriz encarnada por su musa, Laura Dern, y su travesía por los mundos de Lynch. Número 49. Esa no la tengo, pero me gusta mucho. Zombies Parties, de Edgar Wright, Reino Unido. Cómo tomarse todas las películas de zombies en cachondeo y no morir en el intento, además de ser mejor que todas ellas. El ciudadano de clase media shown, en una epidemia de muertos vivientes, que sufre los agobios de su novia, de su mejor amigo, el parásito, y parodia, además, todo el cine actual y la trascendencia de éste. Parece un film liviano, pero hay mucha profundidad, y por eso está en nuestra lista, además de ser tremendamente hilarante. Número 48. Esta no la tengo, pero es que directamente no está editada. Historias extraordinarias, de Mariano Ginás, Argentina. Una de las películas más arriesgadas de los últimos tiempos. Tan arriesgada que se puede visionar de manera gratuita en YouTube. Film de más de cuatro horas que nos cuenta como si fuera un cuento, con una voz narrativa y sin diálogos, tres historias misteriosas y, además, de misterio, que pretenden ser cotidianas y, como todos los misterios de la vida real, muchas veces quedan en nada. Interesante, imaginativa, rompedora, a pesar de su duración, engancha por su historia, su forma y su veracidad. Número 47. El truco final, también llamada El prestigio, de Christopher Nolan, que, a pesar de ser un director británico, es una película estadounidense. El último de los magos de la industria, Christopher Nolan, elabora esta historia de época sobre el duelo entre dos mentalistas. Es cine comercial del bueno, del que nos engancha con su envoltorio a la butaca y hace que merezca la pena pagar una entrada. Historia de ficción, de misterio, que mezcla el mentalismo con la ciencia, con la ciencia ficción, en el que también aparece Nikola Tesla, encarnado aquí por el genial David Bowie, con unos inquietantes resultados. Divertidísimo. Número 46. Gran Torino, de Clint Eastwood, Estados Unidos. La última de las buenas pelis de Clint Eastwood. Film humilde sobre la tolerancia, sobre la falta de ésta, y todo ello personificado en el personaje que interpreta el director y actor, que parece un Harry el sucio acabado y decadente, que analiza con precisión y gracia el racismo, los conflictos absurdos creados por el hombre y la violencia en los barrios marginales. Número 45. Tampoco la tengo. Hable con ella. Pedro Almodóvar, España. Uno de los grandes éxitos del cine español en su historia, con el Oscar al mejor guión original. A pesar de su bizarrismo y sus casualidades imposibles, es una historia arriesgada, políticamente muy incorrecta, algo común en su director, que se atreve con temas escabrosos y a la vez los trata con esa informalidad y ese humor inherente a su cine. Rocambolesca, imposible y a la vez terriblemente atractiva. Un film que, a pesar de sus licencias, es directamente imprescindible e imposible no tener un debate profundo e intenso después de verla. Número 44. Salir del armario. Francis Beber, Francia. La comedia francesa siempre se ha distinguido por su inteligencia y su finura. Además, por todo lo corrosiva y políticamente incorrecta que suele ejercer, pero con mucha sutileza. En un mundo políticamente correcto, despedir a un tipo del trabajo es algo a la orden del día. Pero si este finge ser homosexual para que esto no se produzca, he ahí la cuestión. Crítica, hilarante y muy pero que muy reflexiva. Número 43. El Aura. Fabián Bielinski, Argentina. Solo hizo dos películas Bielinski antes de fallecer, pero ambas son tremendas. Thriller Rugal, intento de film realista que con un tempo narrativo tremendo nos cuenta el atraco a un casino en el interior de Argentina, hecho por un cazador epiléptico y poco sociable, encarnado por un Ricardo Darín en estado de gracia. Dura, fría, es lo que hay que pedirle a un ciria. Totalmente alejado de maniqueísmos y del sensacionalismo. Número 42. Smoking Room, de Roger Wall y Julio Wallowicz, España. Nunca los conflictos cotidianos del trabajo fueron expuestos con tan realismo como en este film, que es tan natural, que pasa de lo cómico a lo tétrico en fracciones de segundo. Heredero del Dogma 95, muestra las corrupciones, las envicias, los rencores del día a día con una veracidad increíble, adornada por un impresionante elenco de actores que no parecen actores, que es el mejor elogio que se le puede dar a un intérprete para estudiar en las escuelas de interpretación. Número 41. Hero, de San Jimu, China. Ejercicio de estilo a cargo de uno de los grandes maestros del cine de los últimos tiempos. Una historia narrada de tres maneras diferentes, heredera del Rashomon de Kurosawa y contadas con una impresionante estética en la que cada una va variando el color de su fotografía. Una impresionante forma al servicio de una gran historia que combina épica, romance, drama, artes marciales como si fuera una sinfonía de buen gusto. Número 40. 24-Hour Party People, Michael Winterbottom, Reino Unido. La historia de la movida de Manchester de los 70, 80 y 90 contaba con una brillante narrativa increíble. Es lo que lleva pretendiendo Guy Ritchie toda su vida, pero con profundidad. Un Scorsese llevado a Inglaterra para contarnos la historia real de míticos grupos como los J.D.Vision, los New Order o los Happy Mondays. Muy buen gusto musical y cinematográfico al servicio secreto de su majestad. Número 39. Master and Commander, Peter Weyer, Estados Unidos. Película épica como las de antes y sin embargo tan buena como las de antes. La travesía de este buque inglés por entre los mares que contiene impresionantes batallas navales también es un canto a la ecología, al medio ambiente. Personajes profundos y entrañables. Es todo lo que le tenemos que pedir a una película de entretenimiento pero que rara vez se cumple. Que no se entretenga. Pero es que además es muy buena. Número 38. Antes del atardecer, Richard Linklater, Estados Unidos. Una de esas raras avis en las que la segunda parte es mejor que la primera. La historia de Jesse y Celine empezada en Antes del anochecer donde son veinteañeros. Aquí tienen diez años más y trata sobre su reencuentro en París rodado por el irregular, aunque a veces genial, Linklater. Entre planos secuencia, improvisaciones de los actores, tiene lo mejor de Anuel Bach y representa como pocas la generación de treinta añeros que aún no ha encontrado lo que estaba buscando. Número 37. Dogville, Lars von Trier, Dinamarca. No somos muy amigos de Lars von Trier. Incluso tenemos nuestros peros con esta película. Pero no podíamos dejarla fuera de la lista por ser una de las películas más arriesgadas tanto estética como argumentalmente de los últimos tiempos. Reflejo en las pequeñas sociedades y la hipocresía que se desarrolla entre ellas es a la vez un pesimista análisis de la bondad humana que entronca filosóficamente con Thomas Hobbes. Su estética es genial e imaginativa a pesar de la habitual misoginia y trazo grueso de su director. Número 36. Deseando amar, in the mood for love, Wong Kar-wai, Hong Kong. Uno de los films más bellos de los últimos tiempos. Una pequeña historia de perdedores en el Hong Kong de los años 60. Wong Kar-wai se fija en la historia menos interesante para a la vez convertirla en universal, entrañable y también pesimista. La belleza de lo triste. Filmado de una manera tan perfecta que es difícil ponerle algún pero. Es para exhibirla en un museo y admirarla. Número 35. No sos vos, soy yo. No sos vos, soy yo. Juan Taratuto, Argentina. Que por cierto tiene la etiqueta del videoclub que se lo compré a un antiguo videoclub. En realidad la compró mi amigo Chus y me la regalé. Esta es la gran comedia sobre el abandonado en una ruptura conyugal. Tan divertida y realista que provoca una consciente vergüenza ajena al vernos reflejados en muchas de las situaciones que se producen. Impresionante Diego Peretti que conmueve, repele y provoca hilaridad en cada momento. Ideal para replantearse el mundo después de una separación. Número 34. Expiación. Joe Wright, Reino Unido. Pequeña joya algo olvidada pero que conviene su revisión. Perfección narrativa en varios tiempos que cuenta cómo la visión distorsionada de una niña puede llevar a la tragedia a adultos inocentes. Su forma, su contenido, sus sorpresivos giros nada maniqueístas convierten a este fin de época en un clásico de nuestros tiempos. Muy infravalorada. Número 33. Aquí va a haber polémica porque para algunos va a estar demasiado abajo. El caballero oscuro, Christopher Nolan. Una de las películas más célebres donde público y crítica coinciden casi unánimemente. Creado por el gran ilusionista en nuestros tiempos, Christopher Nolan. A algunos les sorprenderá no verla más arriba en nuestra clasificación. Pero a pesar de ser un film muy meritorio, muy bien dirigido, donde la historia del Joker impresiona, el film baja la guardia mucho cuando este personaje está ausente. Es una película que transcurre entre la obra maestra y los momentos de poca calidad, como la secuencia de los presos en el barco que rozan la filosofía pueril. A pesar de todo, es una gran película y probablemente el mejor film de superhéroes si es que Batman es un superhéroe. Jamás hecho. Número 32. Chicago, de Rob Marshall, Estados Unidos. El último gran musical realizado. Tan premiado como incomprendido, representa lo mejor del género musical y su puesta a punto en nuestros días, con una retorce de historias sobre crímenes, sensacionalismo, crónica rosa, que guarda una mala leche infinita. Impresionante realización y números musicales heredera del gran genio Pop Foes. Es una de las pocas ocasiones en la que últimamente los Oscars han acertado. Recomendable para todo el mundo y para que los haters de los musicales se quiten la venda de los ojos y dejen los prejuicios en casa. Número 31. The Thumbnet United. Para mí la mejor película que ha habido nunca de fútbol. Reino Unido. Deporte y cine no suelen llevarse bien y en el caso del fútbol, fatal. Por eso este film británico tiene tanto mérito. La historia del legendario entrenador Brian Clough antes de su gran momento de gloria en el Nottingham Forest. La nobleza, la soberbia, la complejidad del personaje en una fantástica historia de ascenso y caída y posterior redención, narrada con una humildad y un calado tremendo. Una pequeña joya. Número 30. True Lovers. James Gray. Estados Unidos. Uno de los directores americanos más talentosos de los últimos tiempos cuenta una historia sobre amores, desamores, afecciones y desafecciones que podría ser tremendamente típica, pero la singularidad, la amargura y lo arriesgado de su narrativa la hacen diferente a todas las películas de este tipo. Una película única con un gran guión que tiene ese aroma clásico de los años 70. Número 29. Lost in Translation. Sofía Coppola, Estados Unidos. El talento de los Coppola, desaparecido desde 1980, se encontró con esta hermosa historia escrita y dirigida por Sofía sobre soledad generacional, amistades circunstanciales y amores imposibles en un marco incomparable, tan bello como aterrador, tan fascinante como frío. Con una gran sobriedad, realismo y fantásticas interpretaciones, logra conmover sin aspavientos y además contando de una manera arriesgada y poco convencional. Magnífico Bill Murray. Número 28. No la tengo tampoco. Volver. Pedro Almodóvar, España. Tengo pelis de Almodóvar, estas dos coincidió. El director, más valorado internacionalmente que en su propio país, cuenta con sencillez una historia profunda sobre retornos, reconciliaciones con el pasado, episodios sórdidos no resueltos, crónica negra española aderezado con grandes momentos cómicos, en aquí, una de sus mejores películas que mezcla lo mejor de su universo particular con el melodrama clásico a lo Douglas Serk, pero en la mancha. Un fiel exponente de un creador único en la historia del cine. Número 27. Malditos Bastardos, Quentin Tarantino, Estados Unidos. Edición sencilla. La última gran película de su director, como suele ser habitual en su cine, lleva la serie B al nivel cool. No es un film sobre la Segunda Guerra Mundial, es una macarrada divertidísima que ridiculiza a los nazis entre violencia sin justificar, homenajes a la gran evasión y al espagueti western, pero con una gran coherencia que fluye como nada en su cine. Es un grandísimo divertimento. Por cierto, el remake de la película homónima y semi desconocida que la mejora con muchos creces. Quentin, ¿por qué ya no haces más películas como esta? Y en el número 26, y vamos a terminar por hoy, Zatoichi, Takeshi Kitano, Japón. Mucho ruido y pocas nueces. Edición DVD, dos discos, anda, mira, no me acordaba, llevo un póster. Kitano es uno de los directores más personales que nos llegaron de oriente en los últimos 30 años. Desgraciadamente, su cine actual no tiene mucho que ofrecer, pero aquí directamente se sale. La historia de un samurái ciego que desde la hipérbole hace un ejercicio de funambulismo con estilo hasta de profundidad. Estéticamente impresionante con una narrativa como siempre muy personal, donde la elipsis temporal es su gran recurso que maneja como nadie. Y bien, hasta aquí la primera parte del ranking. La semana que viene tendremos la segunda entrega, del 25 al 1. Pareco Fernandisco, ¿no? Los cuerdas principales. No olvidéis suscribiros. Y de paso os dejo mi cuenta de Instagram profesional para que estéis andando las novedades. Nos vemos en los cines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!